Desde su llegada a Angola en la década de 1970, el movimiento de reforma ha crecido significativamente. A medida que la membresía se expandió, se formó la Unión Angoleña, uniendo a una vibrante comunidad de creyentes que brilla como un faro de esperanza en el sur de África. Para avanzar en la misión del Evangelio, estamos construyendo una sede de la Unión en Luanda, la bulliciosa capital. El edificio incluirá una capilla, oficinas, salas de reuniones, una librería y un auditorio con capacidad para 600 personas. La iglesia en Luanda es muy activa, organizando regularmente retiros de mujeres, convenciones de jóvenes y conferencias espirituales. La nueva sede proporcionará un espacio vital para continuar el trabajo del Evangelio en esta nación. A pesar de las dificultades nacionales como la pobreza y el desempleo, nuestros hermanos han apoyado generosamente la causa del Señor. La construcción está casi terminada, pero para finalizar necesitamos su ayuda. ¿Ayudará a construir la sede de la Unión y a continuar la obra en Angola? Contribuya a través de su iglesia local o en línea en sdarm.org donations. Le agradecemos de antemano por su generosidad. Sus hermanos de la Unión Angoleña.